El Triángulo Norte de Centroamérica es un puente para el tráfico de drogas hacia el norte del continente americano, pero parte de esos narcóticos se quedan en territorio salvadoreño, abasteciendo un mercado que tiene una demanda y que para las autoridades se vuelve difícil de detectar. El comercio de drogas a una escala menor es conocido como narcomenudeo. Las autoridades han tratado durante décadas combatirlo, siendo la principal estrategia evitar que embarcaciones grandes o pequeñas transporten a nuestras costas droga proveniente de Sudamérica. Grandes narcotraficantes hacen para que esto baje a ese narcomenudeo, a eso que es una realidad que existe, pero casi no se ve porque se trata de cantidades de drogas muy pequeñas. Entonces, generalmente le ponemos un énfasis a esas toneladas, a eso grande, pero a veces no se cubre, no se alcanza a cubrir el trabajo que se está haciendo con respecto al narcomenudeo. La mayor parte de las drogas es traficada vía marítima y tiene como destino Norteamérica, pero el 95% de marihuana que se comercializa en el país viene de Guatemala, oculta en automotores por tierra, atravesando puntos ciegos. Bueno, los países vecinos, los países vecinos se encargan de transitar esa droga para acá, para el país, por eso le decía el ciclo de los grandes vendedores a los distribuidores locales, distribuidores detallistas, hasta llegar al consumidor final, que es la persona que paga dos dólares, cinco dólares, diez dólares por una cantidad mínima de droga. Ya en el país, ¿cómo es distribuida? El vocero policial Elvis Cisnero explica cómo y qué tipo de estructuras se dedican a la venta de narcóticos. Ahí es identificación, delincuencia común, las estructuras familiares y también los pandilleros. ¿Cómo es que llega? Llega a través de los negocios que están en casas, que ante todos es una casa particular donde viven personas que no tienen supuestamente nada que ver con esto del narcomenudeo, se llega y se hace la transacción. Otra forma también de hacerlo es en la calle, en la calle. La gente ya tiene identificado, la gente que consume la droga ya tiene identificada la forma como es que se hace. En los negocios hay muchos negocios que son negocios de fachada. Un ilícito que a juicio de la investigadora Janet Aguilar no es combatido de manera frontal. Los grandes distribuidores no están en la mira de la policía ni tampoco se investiga a quienes sirven de nexo a cambio de droga o dinero. La existencia de droga en el país puede haber aumentado a partir también del aumento de la producción de coca en Colombia con la firma de los acuerdos de paz. Ha aumentado la producción y esto ha hecho que de alguna manera haya una sobre oferta de sobre todo cocaína que en este caso suele dejarse a veces como pago. A finales del año pasado una patrulla policial ingresó a la comunidad Tutunichapa en San Salvador. Uno de los agentes recibió un paquete sospechoso. A la fecha se han limitado a asegurar que el caso está bajo investigación. De profesionalizar las instituciones, de depurar a la Policía Nacional Civil de todos aquellos malos elementos vinculados a la criminalidad organizada o que de alguna manera están propensos a involucrarse en prácticas delictivas. También tradicionalmente ha habido de parte de algunos elementos participación en estas redes de microtráfico y en algunos casos también sobornos a las mismas estructuras criminales en términos de te capturo si me das parte de la droga, etc. En la patrulla policial en Tutunichapa hay un proceso de investigación no solamente administrativo sino que también que tiene que ver con la parte penal. Pero es muy importante que las personas en este sentido ayuden. Operativos policiales son ejecutados en varias zonas. Las capturas por posesión de drogas son comunes. La coordinación entre Fiscalía y Policía es clave. Un trabajo bien interrelacionado con Fiscalía. La Fiscalía es la que tiene la dirección funcional sobre la investigación. Entonces ahí se va, son procesos. Por eso decía, si usted ve la operación jaque tres años para poder llegar a eso. Entonces es compleja, toda investigación es compleja, pero lo que tiene que ver con droga también es un poco más compleja que las demás investigaciones. El problema de las drogas está lejos de terminar, siendo un reto para el próximo gobierno. La venta de droga financia estructuras criminales y en los últimos días han incrementado los crímenes en mexicanos Ayutuxtepeque y el centro capitalino por la disputa del territorio y del mercado. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.